Comenzar Comenzar ¿Jugar? Roblox ¿Qué tomas aquí? Como Un algo Y así como Ok Ok Vamos a empezar Como Tom Tom El No ¡Aquí estoy el pelón! ¡El pelón no está aquí! ¡Look! ¡What? ¡Ya, baby! ¡What? ¡Wait, what? ¿What do you click, bro? 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 ¡Down! ¡Doun! ¡Ah! ¡Rap and away! ¡Aquí! ¡Boom! ¡Pan away! ¡Pan away! ¡Nam nom nom! ¡Hora! 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 ¡Hora por qué miguel! ¡Nam nom nom! ¡Nam nom! ¡Nam nom! ¡Nam nom nom! ¡Grrr! ¡Hero! ¡Fu! ¡Un Todo Los lados! ¡Mira, mira, lo que voy a hacer! ¿Listo? ¡Listo! 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 Voy a reiniciar. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora por qué? ¿Ahora por qué? ¿Ahora por qué? ¿Ahora? ¿Ahora por qué?